A Visualización TEP, la Terapia Energética Psicocorporal, mi cuerpo me llama Respiración Curativa y Visualización para curar síntomas, problemas, conflictos, de Vivian Raubach, psicóloga suiza. Buen día, soy Vivian Raubach, psicóloga suiza, y hoy quiero hablar de la Terapia TEP para trabajar con problemas físicos o psicológicos, para autoajudarse, o también para trabajar con otra persona en el nivel inconsciente. Los dos libros sobre la Visualización TEP, Terapia Energética Psicocorporal, una Respiración Curativa y Visualización, y otro Reiki y Visualización, enseñan cómo trabajar con un problema o síntoma corporal en un nivel inconsciente, de tal manera que el problema se resuelve y que el síntoma corporal desaparece por ya ser superfluo. La creencia de TEP es que el ser humano es una unidad formada por cuerpo, mente y espíritu, y que el síntoma contiene una mensaje que, como nuestro aliado, quiere nos hacer mudar aquello que nos impide vivir realmente como nos corresponde, y, haciendo esto, ser felices y saludables. ¿Y cómo podemos entender su mensaje o cómo podemos comunicarnos como síntoma, de tal manera que nos fale en imágenes simbólicas de la alma, y que pueda acontecer una cura holística, aunque no seamos por qué ocurre. La Visualización TEP consiste en un tratamiento energético muy simple que actúa a través de la respiración paralela sobre nuestro cuerpo energético sutil, o cuerpo emocional y mental, y crea un campo energético más fuerte, más claro y más organizado, que por sí mismo ya produce efeitos curativos. Además de esto, combina la respiración paralela con una técnica de visualización innovativa. Primero, vamos a aprender la respiración paralela, que yo aprendí del médico norteamericano, originador de Zero Balancing, Fritz Smith. Yo me gusta hacer esta respiración paralela, acostada, así, haciendo a pasar por todo el cuerpo. Pero, vamos a aprender la sentada como lo hace Fritz Smith. Explico primero de hacerlos. Vamos imaginar que podemos inhalar por la cabeza y por los hombros y dejamos que la respiración desa por su cuerpo a través de muchos canales paralelos imaginarios y al expirar, sale por la pelvis. Después, hacemos al revés. Inhalamos por la pelvis y hacemos subir y dejamos salir por cabeza y hombros. Y, al exhalar, bajamos la respiración entrando por cabeza y hombros para salir de la pelvis. Ahora, hazlo, por favor. Imagine que la respiración desa por su cuerpo a través de muchos canales paralelos imaginarios y al expirar, sale por la pelvis. Inhalamos otra vez por la cabeza y por los hombros y dejamos que la respiración desa por su cuerpo a través de muchos canales paralelos imaginarios y al expirar, sale por la pelvis. Haz otra vez, en su ritmo respiratorio. Ahora, haz al revés. Inhalamos por la pelvis y a respiración desa por muchos canales paralelos imaginarios por su cuerpo a exhalar por su cuerpo a exhalar por su cuerpo a exhalar. Inhalamos otra vez por la pelvis y acompañamos la respiración paralela hasta que salamos por su cuerpo a exhalar. Y repita en su ritmo respiratorio. Y repita en su ritmo respiratorio. Y siente como a respiración atravesa o su tráx. Ahora respire de otra manera Inhala, por la pelvis se lleva la respiración hacia arriba y fuera de la cabeza Y al exhalar, deja que la respiración baice Entra por la cabeza y desa por todo el cuerpo Inhala y sienta como sube para arriba la respiración Exhala y sienta como fluir para abajo la respiración Inhala hasta arriba Exhala hasta abajo Y continúa haciendo en su ritmo respiratorio Segundo la antigua tradición hindú de India Tenemos siete centros energéticos principales que llaman chakras Que reciben la energía universal y distribuyen por el cuerpo A cada uno de estos siete chakras corresponden distintos niveles de desenvolvimiento Segundo el antiguo enseñamiento de India Y que se expanden más allá de nuestro cuerpo físico, la aura Cada una de estas siete camadas tiene una apariencia diferente y cumple una función propia y específica O primero, el cuerpo sutil, el cuerpo etéreo Corresponde al primer chakra Y allí están recordados todas las doenzas Todos los problemas físicos que tenemos tidos También los sentimientos recorrentes, los sentimientos recorrentes, negativos originados originados en tramos infantiles Como por ejemplo, el sentimiento de soledad o de culpabilidad Tenemos entonces un local donde están registrados y lembrados los sentimientos, las emociones También hay un local donde están recordados todos nuestros pensamientos En el cuerpo mental Onde están estos pensamientos recorrentes, estas mensajes de base como No puedo, nadie me quiere, etc. Tiene un local en el cuerpo, los pensamientos A quarta camada del aura podemos llamar a primera, o primero cuerpo espiritual Está correspondiendo al chakra del corazón Y allí aprendemos a amar a nosotros mismos y a los otros La quinta camada del cuerpo espiritual La quinta camada del cuerpo espiritual corresponde al chakra de garganta Y al nivel en el que nos unimos con una bondad superior, con una bondad divina No sexto nivel El amor que corresponde al chakra del tercer olio Se localiza, según Barbara Brennan, el amor celestial Que reconoce a todas las formas de vida como una manifestación divina No séptimo nivel, correspondiendo al chakra de coroa Son los niveles de conciencia superior, del reconocimiento de nuestra unidad espiritual Como podemos explicar el efecto curativo de la respiración paralelo? Temos visto que cada segundo nivel de nuestra aura que penetra nuestro cuerpo está así organizado con rayas paralelas Y yo pienso que con la respiración paralelas restablecemos un campo claro, reordenado en diferentes cuerpos energéticos sutiles Que podemos haberse desequilibrado por problemas o preocupaciones cotidianas Como yo ensino también a digitopuntura y aprecio la teoría de los cinco elementos chineses Acrescentei a respiración paralela de Fritz Smith Una manera de visualizar los rayos energéticos para que correspondan a cada uno de los elementos chineses A tierra nutritiva que inhalamos al elemento terra A chuva purificadora que hacemos baixar al elemento agua Os revigorizantes rayos de luz al elemento madera O vento al elemento metal E os rayos de sol al elemento fogo Poden ver y estudar en mi formación gratuita que encuentran a través de mi página web www.vivienraub.com En la página web www.vivienraub.com En la página web www.vivienraub.com En la página web www.vivienraub.com Nos comunicamos como sintoma de tal manera que nos falle en imágenes simbólicas de alma Que possa acontecer una cura holística Ainda que no sabemos por qué acontece Voy a contarte de mi primera paciente Paula Con quien hizo la visualización de En la página web www.vivienraub.com Y quedamos gratamente sorpresas Pelas mudanzas producidas en su vida Paula Veio a mí por sus problemas matrimoniales Y yo pregunté La última vez que tuviera un problema con tu marido Como fue? Cuando fue? Y me dijo Era ontem Vim para comer Y no hablamos Y yo pregunté Como te hace sentir Ponte Ponte La situación Y siente Como te hace sentir Y Ella dice Me siento mucho solo Mas Siento también Raiva Y Y me dice No Meo Estomago Y me dice Y me dice Fazendo como... Dos punhos Como las manos Y me dice Es una tensión Era una cosa E una cosa Como... Mi raízedo Es una cosa Una imagen, deja que la imagen se hace muy claras, con cores, y me dice, veo un dragón que lanza fuego y me da mucho miedo. Y él desenha un monstruo así. El dragón que lanza fuego y que tiene miedo. Es la imagen simbólica del sintoma y la vítima que se siente. Como Paula ya tenía diseñado el dragón, le dice de colocar el diseño, esa representación simbólica del problema, diante de sí, a 2 metros de distancia fuera de su campo energético. Y la acompaño haciendo la respiración paralela a través de esta imagen para alcanzar un campo energético más claro, más fuerte, más organizado. Entonces el dragón lentamente comenzó a transformarse. Ya no lanzó fuego, ya se hizo más y más pequeño, ya no tenía miedo. Ya no lanzó fuego, hasta el dragón, hasta el dragón, cambió el ser, convertirse en una lagartixa verde que saltó para su mano y comenzó a la mirarla. Ahora dice a Paula de integrar en todo su cuerpo a imagen modificada para interiorizar esta mudanza positiva realizada simbolicamente en la imagen. Y todo su cuerpo también se hace automáticamente en el cuerpo mental, en el sistema inconsciente de creencias personas personas adotadas inconscientemente desde nuestra infancia, en el cuerpo emocional, de manera que el sentimiento negativo que acompaña la mensaje básica pueda mudar a un sentimiento positivo. Y esto provoca un comportamiento modificado, lo cual resulta otra vez una reazón de los otros modificada. ¿Cómo podemos explicar la mudanza positiva? La mensaje básica de Paula, la lembranza desde su infancia y su cuerpo mental, era, NINGÉN ME QUER. Y mudó a, con la lagartixa que la me amó, me toquem, me lamem, me amen. Y el sentimiento. Y el sentimiento que acompañaba desde la infancia esta mensaje, NINGÉN ME QUER, era, soledad, raiva y tristeza. Y puede modificarlo a, como me lamem, como a lagartixa, me laman, me aman. Yo también puedo amar. El comportamiento de Paula había sido de distancia y disputa con su marido. Y puede mudarlo a un comportamiento cariñoso, del cual el paciente no se dio cuenta. Solo vio que su marido, como por un milagre, había voltado a ser cariñoso con ella. Paula, después de cinco semanas de vectores, vino con una grande sonrisa. Y me dijo, Vivienne, no sé qué pasó. O, mi marido, mudó por completo. Es lo mismo que era al inicio, cuando me casé. El primer día vino, después del tratamiento, en la cocina. Me saludó, cosas que ya ha mucho no hizo. Y, en la comida, estaba hablando un poco de su trabajo. Y cada día estábamos hablando más, fin que al final me preguntó de ir para un weekend en el mar. Y, no puedo imaginar si vivían. Era como cuando nos habíamos casado. Es bellísimo. Ah, y no te había dicho también el dolor del estómago. No lo tengo más. Yo no sabía que tenía dolores del estómago y que tenía ido durante tres meses al doctor sin poder curar la dolor. Pero ahora estaba bien también. ¿Cómo podemos explicar el secreto de esta terapia secreta que tiene tanto éxito? Ya habló Milton Erickson en su libro Hypnotherapy. La medicina psicosomática moderna defiende el principio de que los sintomas son formas de comunicación. Los sintomas son una expresión del hemisferio cerebral derecho o menos dominante, que está vinculado más estreitamente con los procesos emocionales y con la imagen del cuerpo y es responsable de la formación de los sintomas psicosomáticos. Estos sintomas son una forma de expresión dentro del lenguaje del hemisferio derecho. Nuestro uso de una lenguaje mitopoética podría ser un medio de comunicación directa con el hemisferio derecho en su propia lenguaje. El famoso hipnoterapista norteamericano Milton Erickson dice En cuanto que el hemisferio izquierdo, el más dominante, procesa en primer plano las comunicaciones verbales de carácter intelectual, el hemisferio derecho procesa impresiones de la naturaleza óptica, espacial, sin estética o de imágenes. El inconsciente abrange directamente esta mitad cerebral derecho y resolver allí mismo el problema. La tomada de consciencia, una cualidad del hemisferio izquierdo más dominante, no es necesaria, no es indispensable. Repito la explicación del efecto curativo de la visualización temporal. Temos una visión holística. El sintoma, que en la respiración paralela se presenta como un bloqueo en general, es una mensaje de nuestra inteligencia interior. ¿Qué quiere decir? Tiene que cambiar alguna cosa. Retorna a usted. Y la primera imagen del sintoma es un símbolo para la vítima que pensamos ser. La respiración paralela a través de la imagen frente a nosotros atinge fortalecer, reorganizar y clarificar el campo energético de este símbolo. Y el posible agresor puede convertir en un amigo bien intencionado, que en realidad siempre fue y que ahora podemos reconocerlo como un nuevo aliado. Y la segunda imagen, la imagen transformada, es un símbolo para el aliado que busca ser el síntoma. El aliado que desea ayudarnos a reencontrarnos, a reencontrar nuestros dons y potenciales. En el caso de Paula, era la garganta. Cuando integramos la imagen positiva a la imagen mudada, o símbolo del síntoma convertido en un aliado en el cuerpo, estamos internalizando de manera simbólica la mensaje del síntoma que ahora puede producir mudanzas a nivel subconsciente. Velas mensajes básicas y velos sentimientos se modifican y, consecuentemente, también antiguos comportamientos y el síntoma se tornará superfluo y desaparecerá. Las investigaciones del japonés Masaru Emoto demostraron que gotas de agua limpas son como flocos de neve, un bellísimo cristal, pero gotas de agua suja ya no son cristales. El cristal es destruido. El cristal es destruido. Es solamente así. El cristal es destruido por electro-smog, por microondas, por llamadas de celulares cuando agua está cerrada por tener visado agresivo. Pero la pesquisa más interesante del emoto es que podemos reparar la agua destruida. Puso monjes rezando en una lagoa suja y los cristales se repararon. También poniendo en un vaso el escrito amor, primero después en un microondas. Los cristales no se destruyeron. O humano es hecho de 70% de agua. Y si la agua suja puede ser reconstruida, reparada con energías más elevadas, o podemos también ser nosotros. Y yo lo hago como juego curativo y a visualización TEP. Se quer, puede hacer ahora este ejercicio conmigo. Pense en un problema que quer resolver. Lembra la última vez que tuve ese problema? Como comenzó y después, como terminó y como te sientes al final. So, con miedo, con raiva, impotente, triste, o como te sientes. O que llegas interiormente? De repente, alguna cosa como no soy importante, no me quieren. ¿En qué parte del cuerpo o sientes? ¿Cómo sabe que está allí? Y descreve la sensación corpórea y siente el sentimiento otra vez, hasta que vea una imagen simbólica. Deja la imagen ser muy clara con cores que después podrá pintar. Pero ahora pon la imagen fuera de ti a unos 2 metros. Una vez que vea la imagen colocada fuera, pasa a respiración paralela. Inhala a través de la imagen fuera y sale a través de la imagen. Inhala a través de la imagen y sale a través de la imagen. Y continúa a pasar la respiración paralela para poner una energía más elevada en tu imagen. Para hacer un campo energético más claro, más organizado, más fuerte en tu imagen. Y continúa pasando la respiración paralela hasta que la imagen mude. Puede ser que mude en diferentes pasos, pero continúa después hasta que guste de la imagen. Y una vez que está mudada, puede integrarlo en tu cuerpo, en tu lugar donde tiraste a otra imagen. Y después, en todo el cuerpo. La cabeza. La cabeza. La cabeza. La pesca. La pesca. La tórax. La pesca. 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 Gracias por ver el video.